Música Música Estoy pensando, toca solo de mi pie, sabés como matarme con delicioso Casi nunca te puedo sacar de mi cabeza Eso me estresa, eso me estresa Brillándose ahora el lodo puro fumándome un puro viciéndome del luto de black La luz adecuada en mi cara me hace sentir que realmente nada hace tan mal Compra una llamada y no va a contestar Estoy ocupado sin donde hay que estar Estoy enviando a mi salada de estar Vos te quieres matar Te fijo en mi agenda y te aviso cuando yo vaya a estar Mala Ibiza soy yo, me irá para mi que soy mi fan No flashe short y no somos iguales, no estamos en lan Soy un dofino, soy como una superstar Poco en este momento antes de irse a tu nocturno Tornado no sabe nada de mi turno Pato mi alma cuando ando ni nocturno Compasso mi alumno si tiraste tu voz Poco en este momento antes de irse a tu nocturno No sabe nada de mi nocturno Pato mi alma cuando ando ni nocturno Compasso mi alumno si tiraste tu voz Estoy pensando hasta acá solo en mi pieza Sabes como matarme con delicadeza Casi nunca te puedo sacar de mi cabeza Eso me estresa, eso me estresa Estoy pensando hasta acá solo en mi pieza Sabes como matarme con delicadeza Casi nunca te puedo sacar de mi cabeza Eso me estresa, eso me estresa ¡Suscríbete al canal!